¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Bienvenidos a Azul y Grandes, otro capítulo. Y tenemos un invitadazo. ¿Cuándo nos le dicen qué quieren? ¿Dos por uno? Vaya, dos por uno. Así nos vamos, tal cual. Y me voy a permitir, José, presentar a tu hermano. Por favor, por favor. Sí, si pudiéramos decir tantas cosas de Billy, presentador, personalidad, fitness, empresario. Pero ante todo, amigo y también hermano aquí de José Calderón. Así que, Billy, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Kevin. Yo siempre inicio dándole gracias a Dios y es una bendición estar contigo, Kevin, que ya lo mencionaste. Bueno, a mi hermano que tanto amo, a José Calderón. Pero tú, Kevin, yo siempre he dicho que hay amigos que a raíz de los años se vuelven familia. Y así te consideramos. Bueno, en mi persona sí te considera. Yo sé que mi hermano sí te considera también. Nos conocemos de años, ya los mencionaste. A tu familia, a tu papi, a tu mamá, a tus hermanos. Así que aquí encantado y una bendición estar con ustedes este día. Correcto. Bueno, nos sentimos muy contentos de tener la oportunidad de conocer tu testimonio. ¿Y por qué tomamos la opción de entrevistarte en Azul y Grandes? Por eso mismo, porque hay muchos salvadoreños fuera de El Salvador que sé que están muy pendientes de tus redes sociales, Billy, que siguen tu vida a nivel de los medios de comunicación, a nivel también de la vida fitness. Y lo que sucedió el 14 de marzo fue algo que impactó no solamente a los salvadoreños que radicamos aquí en El Salvador, sino que a los salvadoreños que viven fuera de las fronteras de El Salvador y muchos que quizás no son salvadoreños. Y cuando Dios actúa en la vida de cada ser humano, lo menos que podemos hacer nosotros como hijos de Él es poder darle a conocer a toda la gente ese milagro tan grande que Dios ha hecho en la vida tuya, Billy. La verdad que me siento muy emocionado de que estés aquí con nosotros. Y vamos a conocer, Kevin, ese milagro tan grande de vida que Billy Calderón ha tenido. Billy, ya conocía a José. Sí, alguna vez. Alguna vez, sí, claro. Y como dice José, Billy, trasladanos a ese 14 de marzo. ¿Cómo fue la mañana? Porque para llegar a ese suceso que nos impactó a todos y ya nos vas a contar tu testimonio porque en realidad probablemente, y vos ya lo habrás notado, y la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, estuvimos pendientes todos. Gente que tal vez ni te imaginás. Sí. Yo también tengo presente ese día porque recibí el mensaje de José y no se me olvida también cómo lo escuché. Pero trasladanos un poquito a ese 14 de marzo. Bueno, Kevin y José. Primero quiero agradecer tal cual dijo José. Estoy acá sentado dando esta entrevista este día porque, primero, la bendición de Dios. Segundo, las oraciones de muchas personas, tal cual lo decía José, de muchos países, porque salvadoreños hay en todo el mundo. Me mandan sus mensajes de cariño, sus oraciones, y por eso estamos acá. Bueno, fue un 14 de marzo, un día normal de un salvadoreño más, que sale temprano de su casa a trabajar, como todos, ¿verdad? Porque queremos llevar ese sustento a nuestros hogares, queremos darle lo mejor a nuestros hijos. Y así me pasó. Yo me levanté a las 3 de la mañana, como es costumbre, a esa hora me levanto todos los días porque tengo personas a quien entreno muy temprano, porque soy entrenador personal. Y entrené a mi primer cliente de 4 a 5 de la mañana, mi segundo de 5 a 6, y luego de 6 a 7 el último, y luego me trasladé a mi programa de televisión, ¿verdad? Hice mi programa normal, como cualquier día. Salí del canal de televisión y me dirigí hacia mi casa, porque mi esposa estaba fuera del país en ese momento. Ella es médico y estaba en una pasantía en Galveston. Iba a estar 30 días fuera y ya tenía 15 días de estar fuera del país. Entonces yo iba a traer a mi hijo el mediodía a la casa para llevarlo al colegio. Yo tengo mi carro y cuando llegué a la casa a traer a mi hijo, mi hijo me dice, mira papi, mami ya tiene 15 días de haberse ido, el carro de mami está estacionado en la casa, no se ha encendido 15 días. ¿Por qué no lo encendés? Calentémoslo. Porque si los carros no se encienden y si los dejan ahí la batería se agota y te puede dar problema, ¿no? Entonces yo digo, bueno tenés razón, le dije a mi hijo. Entonces cuando yo me subí al carro de mi esposa, lo quise encender y me encendió, pero sentí que costó un poco. Y le digo a mi hijo, mira, llevémonos el carro de tu mami para calentarlo bien y así en lo que te voy a dejar al colegio, pues, logro eso, que de calentar bien el carro, vaya, está bien, me dijo mi hijo. Y se subió y nos fuimos. Íbamos por la Monseñor Romero y llegamos entre la Monseñor Romero y los próceres donde siempre hay tráfico y nos detuvimos en el tráfico. No estábamos ni avanzando, sino que estábamos estacionados porque nadie se movía. Cuando en ese momento cambió mi vida. Mucha gente me pregunta, Billy, ¿escuchaste algo? ¿Algún ruido? ¿Algún chido de llantas? ¿Algún pito? No, no escuché nada. Cuando vine a tener mi primera reacción, que fue una reacción de pocos segundos, abrí mis ojos y estaba viendo el cielo, porque mi carro dio varias, aparte que la rastra nos pasó prácticamente como encima, y nos empezó a dar vueltas y vueltas y vueltas. Mi carro volcó varias veces, entonces quedó llantas para arriba. Entonces cuando yo abrí medio los ojos, vi al cielo, no podía mover mucho mi cuello y solo moví un poco mis ojos hacia abajo porque mis pies habían quedado semi-acostado, entre semi-acostado y semi-sentado, y cuando vi mis piernas, las vi totalmente destruidas. Yo le llamaría desechas, porque los huesos de mis piernas se me salieron por el lado de atrás. Tuve fracturas expuestas, tibia y peroné totalmente los huesos afuera y fracturados, quebrados. Cuando me veo mi pie izquierdo, mi pierna izquierda, veo que mi tobillo está como una hélice de helicóptero dando vueltas porque los ligamentos del tobillo también se me cortaron y quedó sin estabilidad el tobillo. Y la planta del pie izquierdo, también tuve una fractura del quinto metatarsiano que también estaba fracturada. Entonces eso fue lo primero que yo vi y de ahí ya no recuerdo, el accidente fue un martes, no me recuerdo, 14 de marzo. Y yo ya vine a reaccionar prácticamente hasta el día viernes. Pero lo que les quiero contar es que iba con mi hijo, ¿verdad? Con mito, que le decimos de cariño mito, iba con mi hijo. Y a mi hijo, gracias a Dios, lo pudieron sacar un poco rápido del vehículo. A mí no me podían sacar porque yo estaba triturado con los hierros del carro totalmente, no me podían sacar. Entonces cuando sacan a mi hijo, esto se los estoy contando porque a mí también me lo han contado porque yo esto ya estaba inconsciente. No te acuerdas. No me acuerdo. Entonces me dice mi hijo de que a él lo sacaron y llegaron varias personas a auxiliarlo. Llegó una señora y le dijo que sí quería hacer una llamada a un familiar para contarle lo que había sucedido y él dijo que sí, que quería hablarle a su mamá. Le habla a mi esposa, a Patty, la señora, y le dice, disculpe, le estoy hablando porque su esposo y su hijo acaban de tener un grave accidente, mi amor, señor Romero. A su hijo lo acaban de sacar del vehículo, pero a su esposo no lo pueden sacar. Todavía está dentro del carro. Y viene mi esposa y le dice, pásenme a mi hijo, por favor. Le pasan a mi hijo, a mi hijo, y le dice, mami, veníte, te necesitamos. Acabamos de tener un grave accidente y mi papi acaba de morir. Eso fue lo que le dijo. Porque obviamente mi hijo no perdió el conocimiento, yo perdí el conocimiento. Me vio todo ensangrentado porque tenía golpes en la frente, en la cabeza, lleno de sangre, mis huesos fuera de mis piernas. Y él vio esa escena. Entonces dijo, mi papi se murió y me cuenta mi hijo que cuando íbamos dando vuelta y vuelta en el carro, que volcamos varias veces, en una de esas llevábamos el cinturón de seguridad, dice que yo le caí encima a él y que yo respiré y saqué el aire. Ya no volví a respirar nunca más. Entonces dijo, bueno, mi papi ya se murió. Mi esposa, como es médico, le dijo, no, su papi no está muerto. Su papi lo van a sacar del vehículo y lo van a llevar a un hospital. Y bueno, se tardaron, me cuentan de que se tardaron aproximadamente una hora. Yo pasé una hora dentro del vehículo porque no me podían sacar, porque llegaban los primeros auxilios, pero no llevaban las máquinas para cortar el carro, porque tuvieron que cortar el vehículo para poderme sacar a más. A mí, perdón. No llevaron las máquinas hidráulicas. Entonces, hasta que las llevaron, como a la hora, cortaron el carro y me sacaron del vehículo. La verdad que yo digo que es algo, toda la gente nos daba por muertos, por fallecidos, llegaban auxilianos y lo primero que decían, ¿cuántos muertos hay en ese carro? Porque fuimos 32 vehículos y de todos los vehículos, el mío era el más catastrófico de ver. Porque después le hicieron un... ¿Eres de los primeros que impactó o el primero que impactó? Fuimos 32 carros. El primer carro que impactó, falleció inmediatamente el conductor. El segundo carro que impactó, igualmente, el conductor falleció y el tercer carro fue el mío, de los 32. Entonces, nos agarró prácticamente con todo, fuimos de los primeros. Entonces, me llevan al hospital cuando yo vine a reaccionar, ya me habían operado. Ya estaba en el hospital, tuve rabdomiólisis. Ustedes se preguntan ¿qué es rabdomiólisis? Es que cuando yo, por las contusiones que tuve, por los golpes y por estar triturado en el vehículo varios tiempos, bastante tiempo, me dio rabdomiólisis que es la destrucción de los músculos de tu cuerpo. entonces, eso liberó las proteínas al máximo y se me fueron a los riñones. Lo normal, me cuentan de que ese examen es de 90 y yo cuando llegué al hospital tenía 4.500. Entonces, estuve a punto de quedar con insuficiencia renal. Eso es una de las cosas que, que lo, que bueno, que hasta ahora lo sé, que por eso se muere en la gente en los accidentes por la abdomiólisis. Y, y bueno, estuve, pues, la gente me pregunta, Billy, eh, estuviste inconsciente, estuviste en coma, ¿cómo estuviste? Yo le digo que yo tuve 4 días de conversación con Dios. Así le digo yo, porque la verdad que Dios es el que me regresó a la vida. Eh, y yo le decía a Dios, bien me acuerdo de eso sí me acuerdo perfectamente que me diera otra oportunidad de vivir y que no me dejara morir porque tenía cosas pendientes que hacer. Y, bien, bien, recuerdo y todavía escucho esa voz clara que Dios me dijo he dado 46 años para hacer lo que me estás pidiendo porque yo tengo 46 años y no lo has hecho por tu orgullo, por tu soberbia, por tu vanidad, por las distracciones mundanas que tenés. Y ahora me estás pidiendo una oportunidad de hacer cosas que pudiste hacer en 46 años. Y es verdad, gracias a Dios, pues estamos acá con vida y ahora valorando cada minuto, cada segundo, porque la muerte no se siente. Si me preguntan ¿te dolió? No. La muerte no se siente. Cuando venís a ver, ya estás desconectado de este mundo. y así no sabemos si vamos a regresar a casa. Pero hay muchas armas poderosas en mi vida que me ayudaron a salir adelante. Una de ellas es obviamente la fe. Y si yo hubiera sido un Billy Calderón de hace y me hubiera pasado este accidente nueve años atrás de mi vida, yo no estuviera aquí sentado dando esta entrevista. yo estuviera en mi casa deprimido, juzgando a todo mundo, juzgando a Dios, que por qué yo y no otra persona, que por qué me dejó las piernas así si es con lo que yo trabajo, pero no. Me preguntan qué opino de don Carlos, porque me he enterado que se llama don Carlos el motorista de la rastra y yo quisiera ver a don Carlos para abrazarlo, para decirle que no se preocupe, que todos los días oro por él porque la gente se admira como yo como me he recuperado de rápido porque a mí me dijeron los doctores que yo iba a poder caminar en un año y que yo iba a hacer un Billy normal en más tiempo de un año pero tengo dos meses y medio y ya estoy caminando gracias a Dios pero la clave es que he perdonado y el perdón te sana entonces tienes que dejar el orgullo tu soberbia a un lado y perdonar porque yo no tengo odio en mi corazón y eso me ha hecho sanar de una forma maravillosa yo también quiero preguntar Billy ahorita escuchándote y sin duda alguna sin aliento porque todas estas cosas lógicamente uno los vive desde afuera como lo viviste vos bueno mira bueno yo escuchando a mi hermano ahorita trasladándome a ese 14 de marzo quiero que sepan que yo ese día también estaba en cama yo estaba bien enfermo me había dado una gran gripe estaba con una gran infección en la garganta y estaba con 40 de temperatura y unos escalofríos espantosos entonces a mi me tocaba tomarme un antibiótico a las 12 del mediodía entonces yo como pude me levanté de la cama y fui a calentar una sopa que me había dejado mi esposa para tomarme el antibiótico puse a fuego lento a calentar esa sopa me fui a acostar y en eso un par de minutos después recibo una llamada de mi sobrina pero yo no le entendía a mi sobrina que me quería decir porque yo la escuchaba ella alterada iba alterada estaba llorando la escuchaba estaba cansada y yo no sabía que pasaba entonces ella solo me decía tío, tío mi papá y mito en un gran accidente en el Monseñor Romero ¿a dónde? le decía yo porque cuando me dijo Monseñor Romero no le escuchaba yo muy bien y me dijo sobre la Monseñor Romero y yo le dije pero ¿cómo sabes? y yo estaba un poco aturdido entonces me dijo no, me dijo mi mamá me acaba de llamar y me acaba de avisar mas no sabía que en ese momento ya mi sobrino le habían prestado el teléfono para que le llamara a mi cuñada entonces vine yo y solo le dije ok, tranquila y yo le pregunté ¿y tú a dónde estás? y ella me dijo voy corriendo sobre la Monseñor Romero tratando de llegar a donde esté el accidente entonces en eso yo le dije a ella ok, ya te voy a llamar ya voy para allá colgué me metí a la ducha me eché agua me cambié de ropa y me fui hasta se me olvidó que había dejado la sopa en el fuego y me fui pero lógicamente yo cuando colgué con mi sobrina lo primero que hice fue revisar el Twitter que es allí a donde nos damos cuenta inmediatamente de un accidente o de algo que está sucediendo pero en ese momento no habían puesto nada porque acababa de ser el accidente bueno me subo al carro pongo la radio para escuchar si estaban mencionando algo del accidente todavía no estaban diciendo nada en ese momento antes de salir de mi casa vuelvo a revisar el Twitter y ya comenzaban a poner del terrible accidente de la Monseñor Romero entonces cuando yo comencé a ver todo lo que estaban poniendo me preocupé entonces en mi lógica dije voy a poner Waze para que me lleve lo más rápido posible a donde está el accidente porque como era tan catastrófico era muy difícil llegar y era hora pico era muy difícil llegar a donde estaba el accidente entonces yo iba en constante comunicación con mi sobrina y comenzaron a decir en la radio lo catastrófico del accidente comenzaron a decir que eran al inicio siete carros después decían que eran diez después decían que eran doce después decían que eran veintidós después decían que eran veintiocho y yo no lo podía creer o sea y después de después dejaron de dar un número de vehículos porque decían esto es impresionante se salió de control correcto se salió de control hay muchos fallecidos y yo no lo podía creer a todo esto yo le marcaba a mi sobrina y ya no me contestaba cuando ella me contestó yo quizás estaba a unos de distancia quizás estaba a unos siete kilómetros de distancia porque era un tráfico horrible y ella me contestó y me dijo tío ya estoy acá acabo de ver a mi hermano que está en ambulancia pero mi papá ya se lo llevaron entonces a todo esto yo no sabía exactamente el estado de salud de mi hermano y yo le pregunté que para dónde se lo llevaban y solo me dijeron que se lo iban a llevar al bueno aquí es hospital y yo le dije ok ya voy para allá porque no alcanzo llegar a donde estaba el accidente yo no pude llegar a donde estaba el accidente y la única que llegó de la familia fue mi sobrina que fue algo impactante pues lo que ella vio y cuando yo llego al hospital ya me reciben los médicos me llevan inmediatamente a donde estaba mi hermano y mi hermano estaba inconsciente entonces yo cuando vi a mi hermano lo primero que yo pensé fue lo mismo que mi hermano pues estaba luchando por su vida no quise pensar que mi hermano había fallecido vea porque es algo terrible pensar eso pero yo sabía que mi hermano en ese momento estaba luchando por su vida porque lo vi en un estado impensable verdad lo vi deformado de su frente deformado de su boca de su nariz las piernas como él lo menciona trituradas los médicos estaban viendo las radiografías un hueso le salía por un lado otro hueso por otro lado no sabía nada de mi sobrino porque mi sobrino en ese momento lo habían metido en un ambulancia no 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 ya había llegado y le estaban haciendo todos los exámenes le estaban haciendo las radiografías entonces nadie perdón nadie podía entrar solo una resonancia exacto una resonancia entonces no sabía nada de él y los doctores solo me mencionaron estamos esperando pues que tu hermano se estabilice para operarlo inmediatamente entonces esa fue una impresión fuerte y nada agarrarnos de las manos de Dios y algo que yo quiero mencionar que bueno que es importante que la gente lo sepa es que como mi cuñada es médico ella ha atendido siempre miles y miles de emergencias entonces yo decía en mi mente como es esto o sea que el día que tiene que atender la emergencia de su esposo de su hijo mi cuñada no está aquí y la necesitamos pues verdad pero la verdad que todos los doctores todas las enfermeras y toda la gente que atendió a mi hermano y a mi sobrino se comportaron a la altura pues verdad entonces la verdad que fueron casi como unas 12 horas que pasamos pidiéndole mucho a Dios por la vida de mi hermano porque aún así entró a operación y estaba en juego su vida pues los doctores lo mencionaron a ver bueno para quienes nos están viendo nos están escuchando estamos en azul y grandes conversando con Billy Calderón y recuerden que nos pueden encontrar en todas las redes sociales somos el puente del salvador con el mundo y para quienes nos están escuchando viendo fuera de nuestras fronteras que conocen a Billy saben quién es Billy por lo que ha pasado Billy y muchos pendientes también Billy de ti y escuchando las dos partes Billy y sabiendo también que el tema de la recuperación no ha sido fácil porque es pasito a pasito las cosas también como Dios las va las va llevando que nos contés y yo me quedo con algo José ahí me vas también interrumpiendo que vos lo has vivido ahí con con Billito y siempre le decís cómo está Billito cómo está Billito pero el tema mental Billy como vos decís yo me quedo con eso que dijiste hace unos minutos yo hubiera entrado en depresión porque eso sucede muchas veces cuando toca fondo y no hablo de tocar fondo puede ser en el amor puede ser en el trabajo puede ser de tu vida personal pero pero ese renacimiento para mí es lo que más valor tiene también cómo sobrellevas todo eso hay algo que a mí no se me olvida que dijo Nelson Mandela él estuvo 27 años prisionero si recuerdan él estuvo 27 años prisionero y el día que le dieron la libertad él mencionaba que cuando iba caminando a la puerta donde él iba a tener la libertad después de 27 años él dice que iba pensando que si no dejaba la ira que si no dejaba su enojo y si no dejaba todo lo malo de su corazón ahí siempre iba a ser un prisionero entonces fueron palabras que a mí cuando escuché eso me impactaron muchísimo y tenía toda la razón porque si yo he sanado si yo he podido superar esta prueba es porque no tengo odio en mi corazón porque ahora lo que más deseo es un abrazo de mis amigos de mi familia y antes quizás me preocupaba yo por tener el carro lujoso o por tener los zapatos más caros pero eso se acaba lo material se acaba en un abrir y cerrar de ojos pero si me si me dieran a escoger les voy a contar algo así rapidito porque cuéntelo el carro desde un inicio porque de ahí viene la mano de Dios en mil en el 2017 en el año 2017 yo me dirigí junto a mi esposa y a mis hijos a la iglesia en el 2017 y cuando entramos a las instalaciones de la iglesia estaban exhibiendo un carro del año bien bonito y yo lo vi claro como un carro del año como que cuando lo exhiben como que hasta más pasta le ponen para que brillen más entonces cuando yo lo vi dije que carro más bonito y pregunté mire y de que es la rifa ay va a beneficio de la iglesia estamos recaudando fondos para la iglesia y que vale el número 20 dólares me dijo la señora que valía el cupón y esto que les voy a decir es totalmente cierto yo andaba solo 20 dólares en mi bolsillo porque yo después de la iglesia tenía o tengo la costumbre de llevar a mis hijos a comer algo pupusita o algo por el estilo y solo andaba esos 20 dólares entonces yo cuando vi el carro le dije a mis hijos ese carro va a ser de tu mamá y se me quedaron viendo mis hijos y me dijo papi vos sos al lado no te vas a ganar nada con esos 20 dólares mejor nos vamos a comer y me entró la duda yo le dije a la señora mire cuando salga de la iglesia le voy a comprar el número ah vaya está bien pero llegamos a las 6 de la tarde yo digo salimos de la iglesia a las 7 de la noche cuando salga ya no va a estar ya no va a estar la señora entonces yo dije uy me voy a cenar con mis hijos con los 20 dólares pero cuando salimos de la iglesia ahí estaba la señora y era la única que se había quedado porque habían como tres señoras más que también estaban vendiendo los los vales de la rifa y era la única mire me quedé esperándolo me lo va a comprar si démelo y me saqué los 20 dólares y le dije a pati a mi esposa llena el cupón poner tu nombre y tu número edu y ya lo hizo y para no hacer el largo el cuento a los dos meses después le llaman a pati que se había ganado el carro de la iglesia en el 2017 y yo llegué a mi casa ese día 14 de marzo después de andar en mi carro 15 días porque el carro de mi esposa que era el que se ganó estaba estacionado sin usarse y solo llegué y mi hijo y mi hijo me dijo que cambiáramos de carro para que calentáramos el carro de mamá y cambié de carro y en ese carro fue que tuvimos el accidente ese carro nos salvó la vida que ese carro me lo dio Dios y Dios me lo quitó pero Dios sabía que ese carro tenía una misión y era salvarnos la vida porque ese carro así como lo vi nuevo brillante terminó pulbir pulbir o sea terminó hecho nada terminó o sea totalmente destruido le hicieron un balúo después del accidente por cuestiones legales y se quedaron impresionados que ni una tuerca ni un tornillo de ese carro sirve todo a la basura entonces ahí me di cuenta del poder de Dios y también me di cuenta de que lo material no vale nada y así como lo material se puede acabar de un día para otro o de una milésima de segundo así también tu vida se te puede acabar entonces es algo maravilloso otra de las cosas también que van dentro de este testimonio de amor de la misericordia de Dios es el Salmo 91 el Salmo 91 es algo que mi mamá nos enseñó cuando teníamos prácticamente 6-7 años y digo nos enseñó porque somos cuatro hermanos nosotros los gemelos que somos como dicen mamá renita mi madrecita bella los chachos verdad y mis otros hermanos mayores Germán y Sari entonces a los cuatro nos enseñó este Salmo 91 y mi mamá bien recuerdo que nos dijo hijos si ustedes rezan en el Salmo 91 antes de salir de casa déngalo por seguro que va a regresar a casa y 40 años después yo siempre tengo la costumbre y la fe de rezar el Salmo 91 y 40 años después de que mi mamá me lo enseñó he pasado la prueba más dura de mi vida y el Salmo 91 como me dijo mi mamá es una promesa y si la rezas con fe las promesas se cumplen y eso fue lo que pasó que tanto así de que yo en mis redes sociales puse el Salmo 91 verdad un video donde estoy diciendo el Salmo 91 y le digo a la gente verdad que que bueno que si tiene la oportunidad de escucharlo y aprendérselo y lo puede decir sería fabuloso y es algo tan impresionante lo que sucedió que a mi esposa hace dos fines de semanas atrás un domingo hubo un accidente de otra rastra en la carretera de oro parecido a donde yo estuve gracias a Dios fue domingo y no había mucho tráfico pero siendo así golpeó a 10 carros y el carro que salió más golpeado de ese accidente iba una señorita en el vehículo y le escribió a mi esposa por redes sociales y le dijo le he escrito a Billy pero yo creo que tiene tantos mensajes que no me va a leer por eso le escribo a usted pero le quiero le quiero dar le quiero decir algo muy importante yo vi el video de Billy cuando estaba diciendo el Salmo 91 y yo lo anoté y lo pegué en mi carro y el Salmo 91 me salvó la vida a mi también del accidente de una rastra entonces es algo maravilloso Kevin que si tú lo tienes fe tenlo por seguro de que de que de que cumple de que Dios cumple y eso es lo bonito de la vida es como el ejercicio si tú quieres tener una buena figura o quieres estar o quieres estar saludables que tienes que hacer disciplinado tienes que tener constancia perseverancia verdad es igual la fe si tú tienes que tu fe aumente pues persiste no te no te desanimes pídele a Dios todos los días porque los problemas Dios no te los quita los problemas siempre los vas a tener pero cuando venga la prueba y cuando ven el problema más duro de tu vida vas a estar capacitado para poderlo afrontar y eso fue lo que hizo en mi vida que como te lo mencionaba y como tú y como tú lo dijiste yo me hubiera deprimido yo si hubiera sido el Billy de hace nueve años también me hubiera deprimido pero yo gracias a Dios he ido aumentando mi fe he ido cultivando mi fe y eso me ha ayudado porque he perdonado como mencionas porque cuando tú tienes fe las cosas pasan no por pasar sino porque tienen una una razón una razón y y esta razón en mi vida no puedo ser un Billy igual al del de antes del 14 de marzo no se puede o sea es un milagro de amor y de misericordia de Dios tan poderoso de que de que ha cambiado ha transformado mi vida más todavía y mi fe ha crecido más todavía y por eso he podido salir adelante porque el perdón sana si tú dejas el orgullo como mencioné la soberbia con humildad pides perdón sana hay algo importante pero no sé si tienes otra pregunta no dale 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 no dale 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 la intención decime es que se me vienen varias en la mente no mira hay algo hay algo muy importante también y esto se lo digo a todos los papás o los que no son los que no son papás a todas las personas porque esto es para todos no solo para los papás a mí me pasó algo de esto increíble yo tengo a mi hija a Fátima y tengo a mi hijo a Guillermo ya son adolescentes pero yo hace aproximadamente unos 5 años atrás o 9 años atrás si 9 años atrás yo dije ay yo me quiero comprar una camioneta de lujo una camioneta que había visto que era bien cara entonces vengo yo y dijo yo me la voy a comprar me voy a proponer comprármela pero para comprarme esa camioneta que valía aproximadamente casi 60 80 mil dólares que tenía que hacer trabajar más para qué para tener más ingresos y eso hice pero trabajar más también que se necesita tiempo tiempo correcto tiempo que yo perdí con mis hijos porque mi hija tenía una convivencia en la universidad pues papi no podía ir porque estaba trabajando mi hijo tenía los intramuros del colegio papi no podía ir porque estaba trabajando entonces yo estaba afanado en comprarme esa camioneta de lujo y descuidé los momentos más importantes o momentos importantes de mis hijos en mi caso en tu caso puede ser de tus seres queridos de tu papá de tus hermanos de tu mamá entonces cuando fue el accidente y yo estuve entre la vida y la muerte y que mi hija que yo admiro muchísimo que ella fue la que se echó al hombro todo el problema porque la mamá no estaba mi esposa no estaba ella cuando llegó al momento del accidente y vio el carro dice que lo único que se puso a pensar es mi papá no está mi mamá no está mi hermano no está solo estoy yo y bueno me llevó al hospital donde estaba y bueno fue una jornada ese día increíble para mi hija y me dice mi hija que cuando llegó después de esa jornada tan dolorosa y tan cansada de ese día como a las once y media de la noche que llegó a la casa dice que lo primero que vio fue la camioneta de lujo que yo tanto había luchado por conseguirla y ahí estaba en la casa porque al final la había comprado yo hace mucho tiempo y me dijo papi la camioneta ahí quedó intacta y vos ibas a morir y en los momentos donde nosotros más te necesitábamos tú no estabas y tiene toda la razón nosotros eso es lo que desperdiciamos si ahora me dicen Billy que preferís te voy a regalar diez camionetas de esas que soñaste o un abrazo de Kevin Rodríguez o un abrazo de mi hermano José Calderón sin dudarlo Kevin y con toda con toda sinceridad prefiero esos dos abrazos que esas dos camionetas que esas diez camionetas porque así es la vida un abrazo de un de un ser querido de un buen amigo vale millones para la vida de uno entonces eso es bien importante y perdonemos todos los problemas ahí van a estar problemas económicos problemas de salud problemas familiares problemas de todo pero no te desesperes perdona sea una persona agradecida sea una persona deja tu orgullo deja tu soberbia a un lado y perdona ayuda a las personas que lo necesitan y prepárate y prepárate porque a mí me decían cuando yo me entregué más a Dios prepárate me decían porque vienen unas bendiciones extraordinarias que no sabes de dónde van a venir y y así es que unas bendiciones que yo si me dijeran también Billy si te diera Dios la oportunidad de volver a nacer y te dijera Dios mira te voy a dar la oportunidad de volver a nacer pero solo pone lo que querés que pase en tu vida yo le dije yo le dijera a Dios sin duda alguna que quisiera que pasar este accidente otra vez en mi vida porque con este accidente yo he visto su misericordia su amor y ahora valoro no lo material sino que valoro la esencia de cada persona porque eso es lo que tenemos que hacer cuántas veces o cuánto tiempo perdemos por el trabajo y no podemos ir a visitar a nuestro papá a nuestra mamá aunque vivan lejos no importa pero si gastamos quizás 300 dólares por unos zapatos cómo no voy a gastar 300 dólares por un boleto aéreo y de ir a decirle papá te amo gracias o mamá gracias por lo que has hecho por mí por vos sos por ustedes soy lo que soy ¿me entiendes? entonces eso lo olvidamos y por eso estoy acá para que no lo olvidemos y para que lo hagamos que es lo más importante sí qué valioso es lo que has dicho fíjate que estaba pensando Billy y en menor escala porque bueno aquí el equipo también de Moe Estudios que es nuestra casa y que por cierto hacen un trabajo excepcional pueden ver en Amazon Prime la miniserie de las pupusas está para que lo puedan ver fuera de nuestras fronteras cuando comenzamos el proyecto yo tuve una decisión Billy pero es que uno lo ve lo ve tan grande pero tan grande porque yo decía no puede ser que llevan en muletas no puede ser que no pueda caminar pero yo me rompí los beniscos a inicio de año nunca me había lesionado tan fuerte y después la operación y que no salís de casa entonces escuchándote a vos porque yo también lo trasladaba hacia mí escuchándote decía bueno qué similitudes en lo mínimo mío tengo con Billy pero cada quien sabe cómo lleva la esposa y una de esas es el tema mental porque uno dice no puede ser pero hay que salir adelante y poco a poco igual a raíz de las terapias y los doctores y la familia y los amigos que han estado cerca va saliendo adelante pero a mí me dejó la misma lección te lo quiero decir el tema del tiempo porque yo igual había dejado ir a cosas de mis hijos a mi hija no la había visto jugar basquetbol y ahora estoy yendo a mí uno juega de fútbol entonces todo eso es como lo que te va al final que vos decís bueno por algo pasan las cosas y te va dando así que la verdad que coincido con vos yo te iba a preguntar que había cambiado también José en la dinámica de familia de hermanos porque quieras o no es cierto retomar la normalidad cierta normalidad porque la vida la vida al final sí o sea esto sí uno tiene que seguir afrontándola claro pero pero cómo o sea qué le deja a ustedes también pues fíjate Kevin que esto que que pasó con con mi sobrino y mi hermano ha sido una lección de vida para toda la familia y para muchas personas pero definitivamente al final de todo eso es dedicarle ese tiempo valioso a esa madre a ese padre a esos hermanos a esos hijos porque eso no tiene un precio no tiene un valor y lamentablemente ese tiempo que tú pierdes ya no regresa ya lo perdiste y ya no regresa nunca entonces es de aprovechar cada segundo cada instante y así como lo mencionaba Billy y yo lo vi ese día con mi hermano la vida es un segundo la vida es un segundo simple y sencillamente te puede cambiar en un segundo así que yo por eso también este Billy te quería pedir para todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo a través de todas las plataformas todas las redes sociales todas las personas que están aquí en El Salvador y que están fuera de nuestras fronteras que se dedican nada más a trabajar y el Dios dinero y el Dios casa y el Dios rancho en la playa y el Dios el mejor carro y olvidan a su madre a su padre a sus hijos a su esposa y se distraen tanto en la vida que no la disfrutan uno piensa que la está disfrutando pero quizás cuando a veces llega ese logro de conseguir la residencia o la casa que habían pensado terminan con un cáncer con una diabetes terminan mal entonces a veces la verdad que millonario es aquel que disfruta los suyos millonario es aquel que en realidad le da un valor y un sentido a la vida dándole el amor al prójimo totalmente de acuerdo contigo José bonito lo que acabas de decir y es cierto miren trabajar no quiere decir que no vamos a trabajar como no hay que trabajar pero no te afanes esa es la palabra no te afanes porque si nos afanamos ahí vamos mal y eso es lo que nos pasa a la mayoría como dice un dicho entre más tienes más quieres lograste tener los zapatos que querías hoy quiero los otros más caros y quiero los otros y ahí vamos y nos afanamos entonces ese es el problema no te afanes porque con solo si tú estás viendo esta conversación que tenemos con Kevin y con José estás con vida que mejor con eso tener vida somos millonarios entonces no nos afanemos en las cosas trabajemos o sea trabajemos está bien trabajar todos tenemos que trabajar pero no nos afanemos porque cuando nos afanamos es cuando perdemos el piso como decimos y vienen los problemas algo que también quería comentarles que es algo impresionante que me pasa cada día me están pasando cosas impresionantes con lo que he vivido muchas personas me han mandado sus mensajes sus muestras de cariño sus oraciones y tengo muchos mensajes en mis redes sociales que no he podido ni ver pero el día viernes yo a las nueve de la noche que tenía ya un poco más de tiempo después de las terapias me puse a revisar los mensajes y son muchísimos pero de la nada escogí uno como al azar como que Dios me dijo este escogí y abrí el mensaje que era un mensaje no leído y era algo que a mí me impacta y lo quiero compartir porque es algo espectacular me ponía un joven Billy tú no me conoces pero lo que te voy a decir me creas o no es verdad y este día viernes yo a las cuatro de la tarde había tomado la decisión una decisión que había pensado por muchos días de suicidarme me iba a matar y me creas o no eso iba a ser y lo tenía yo ya definido pero no sé cómo me salió un video tuyo en redes sociales donde te estás esforzando por poder caminar que estás con las terapias y se ve tu dolor en tu rostro y se ve que estás luchando para poder caminar y yo ese video me hizo llorar y dije voy a seguir luchando yo también por mi vida entonces son cosas que no las hago yo no soy Billy que las hace sino que las hace Dios que Dios toca distintas personas y Dios y Dios toca para que la gente vea que tenemos un Dios vivo que no tenemos un Dios muerto tenemos un Dios vivo y que Dios a raíz puede ser de José bueno de hecho ustedes son figuras públicas y la gente lo sigue y tienen una gran misión ahorita pensé que ibas a recordar porque estuvimos con un accidente te acordás con José yo me acuerdo perfectamente iba a un accidente grave grave también con José también donde ustedes estuvieron en un accidente y no les pasó nada y aquí están y en esa ocasión quizás no les pasó nada o yo llegué a auxiliarnos yo llegué a auxiliarnos y en esa ocasión no creo sino que estoy seguro que no les pasó nada porque recuerden que también gracias a la misericordia de Dios tenemos unas madres ejemplares bondadosas que rezan por nosotros y la oración de las madres son poderosas y por eso no les pasó nada yo sé mi mami como reza por nosotros yo sé tu mami también entonces pero no no esperes a tener un problema o un accidente tan grave para cambiar cambia ahora perdona ahora deja tu orgullo ahora tu soberbia ahora y pide perdón ya vas a ver cómo vas a sanar cómo vas a botar peso y vas a poder lograr todo lo que tú quieras pero de nada sirve si estoy en terapia y me estoy esforzando y tengo el corazón con un odio y con un rencor y que estoy maldiciendo a Dios y a todas las personas no vas a sanar vas a estar ahí esforzándote por gusto mejor sana tu corazón y lo físico lo vas a sanar de inmediato o poco a poco o rápido así como me ha pasado a mí porque también Dios te ayuda pero también tú tienes que poner de tu parte no quiere decir ah te voy a sanar y uno acostado no yo estoy poniendo de mi parte a mí me dicen Billy vas a hacer dos horas de terapia y yo hago ocho yo desde que llegué a la casa ocho horas diarias de terapia por eso es que estoy caminando yo no podía ni mover ni un dedo del pie y lo he logrado a pura terapia y por la voluntad de Dios así que hagámoslo hagámoslo perdonemos eso te va a sanar increíblemente bueno yo también Billy quisiera que nos pudieras decir y para que la gente también sepa tú mencionaste que haber estado bien físicamente te ayudó muchísimo en este accidente los doctores lo mencionaban pero también quiero que incentives porque hay mucha gente que quizás quiere estar bien físicamente o de repente por salud pues necesitan adelgazar y sé que eso no es fácil y que puedas incentivar a toda la gente para que también pueda hacer un poco de ejercicio a veces el día a día nos va comiendo los compromisos uno se escuda en ellos y dice no es que no me queda tiempo pero tiempo siempre hay se me quedaron viendo todo Billy pero vos dale tiempo siempre hay yo siempre digo algo a las personas no esperes a que el cardiólogo te mande a caminar porque si no caminas te puede dar un infarto no adelantémonos nosotros y comencemos a hacer un poco de actividad física en mi caso yo comencé desde cero como todos ¿verdad? iniciamos en un momento determinado y así puedes comenzar poco a poco vas agarrando el sabor cuando te sientes físicamente bien mentalmente bien porque también mentalmente te ayuda mucho el ejercicio entonces cuando tú empiezas poco a poco los primeros días son un poco tediosos duele todo el cuerpo y eso pero tienes que ir avanzando y avanzando vas a encontrar la disciplina del ejercicio ya cuando tú tienes disciplina ya te fuiste ya ahí vas a estar tranquilo pero pero si el ejercicio es muy importante la alimentación es fundamental pero sobre todo estar bien del corazón es lo más importante para lograr todo esto del ejercicio también físico el corazón si estás limpio y estás sano y estás sin ningún enojo dentro de tu corazón todo va a fluir y hasta tu cuerpo te lo va a agradecer cuando hagas actividad física ¿no? correcto bueno hemos tenido la oportunidad Kevin de conocer esta tremenda experiencia de vida el tiempo pasa impresionantemente rápido pero para finalizar Billy hemos estado viendo en el transcurso de esta plática las diferentes fotos videos el día de tu accidente cómo están tus piernas o cómo habían quedado tus piernas no fue fácil la recuperación pues toda la gente lo ha estado observando después de ver un Billy totalmente destruido un Billy que mucha gente me escribía a mí también y me decía al solo ver las imágenes siento mucho que tu hermano no va a poder caminar una vez más o qué impactante lo que ha sucedido porque todos sabemos Billy de que tú fuiste el pionero en El Salvador de comenzar a correr en la calle yo me recuerdo que tú salías a correr desde una edad muy temprana cuando hay muchas carreteras y muchas calles o avenidas en el país que ni existían a veces esas calles eran fincas y te metías a veces en medio de la finca a correr me recuerdo una vez corriendo que había un perro allí sobre la calle que hoy es la calle El Espino antes era la finca El Espino me recuerdo cuando te metiste a correr y un perro te mordió y lo fuimos a buscar y el perro se llamaba Satanás me recuerdo buscando a Satanás porque teníamos que te pusieron la antirrabica y todo experiencias que pasan pero ¿por qué cuento esto? cuento esto porque la gente se impactó decía ¿cómo es posible que a este hombre que ha corrido por toda su vida que lo hemos visto corriendo por todo el Salvador que lo hemos visto siempre incentivándonos a hacer ejercicio ¿cómo es posible que a este hombre que ama el ejercicio que vive del ejercicio le viene a pasar esto? y la gente me decía ¿por qué no fue un brazo? ¿por qué no fue un hombro? sino que fueron sus dos piernas o sea y la gente decía ¿cómo es posible esto? sí la verdad que exactamente José este año estaba bueno estoy cumpliendo 30 años de correr en la calle este año exactamente y y nunca me había pasado nada gracias a Dios nunca nunca corriendo en la calle y ahora estando estacionado prácticamente en el tráfico me cambió la vida Dios porque Dios me cambió la vida pero así es Dios que habla de distintas maneras y y bueno uno tiene que ser agradecido como lo menciono que eso es fundamental y muchas personas me preguntan Billy pero mencionas a Dios y ¿cómo estás seguro de que Dios te salvó la vida? pues ya mencioné lo del carro ya mencioné lo del Salmo 91 y aquí viene otra cosa que me confirmó que yo estoy vivo por misericordia y amor de Dios cuando yo agarré el carro de mi esposa mi esposa dentro de su vehículo tiene un rosario de la Virgen de Fátima mi hija se llama Fátima porque mi hija es un milagro de la Virgen de Fátima porque el embarazo de Pati de mi esposa fue un embarazo muy complicado y mi hija estuvo a punto de no nacer y porque los doctores nos decían no va a poder y nosotros le pedimos a la Virgen de Fátima que nos hiciera el milagro y mi hija nació por eso en honor a ella le pusimos Fátima y cuando fue el accidente yo lo traigo porque de ahora en adelante siempre me acompaña es un rosario que me lo trajeron de Fátima de la Virgen de Fátima este rosario quedó en medio del amor señor Romero el día del accidente ahí estamos viendo la foto en estos momentos de cómo quedó el amor señor Romero quedó sí ahí pueden ver la fotografía cómo quedó el amor señor Romero que quedó lleno de sangre lleno de tierra lleno de vidrios lleno de aceite de los carros bueno destrucción total pero este rosario imagínense después de todo ese accidente después de todo lo que pasó regresó a mis manos y muchos se preguntarán por qué el accidente fue cerca de un hotel que está ahí el hotel capital y como se dieron cuenta que era un accidente muy duro muy trágico una persona que trabaja en el hotel fue a ver el accidente y cuando vio mi carro ella pensó que habían fallecido todavía dentro del carro pero dijo y vio al piso y vio a Rosario y cuando ella vio a Rosario dijo no los que están en ese carro no están muertos y agarró a Rosario y se lo llevó después en redes sociales se dio cuenta que el carro que ella había visto era el mío y le escribió a mi esposa le dijo yo no sé le dijo pero tengo algo de Billy y es un Rosario de la Virgen de Pátima y esto que se los digo y los comparto con ustedes porque son familia y esto una vez más me da la seguridad que Dios estuvo conmigo que Dios estuvo conmigo y la Virgencita de Pátima por intercesión nos tiene con vida porque como digo cuando una madre reza y cuando una madre pide Dios no se niega porque es una madre y yo estoy seguro que la Virgen de Pátima le dijo a Dios que nos diera otra oportunidad más de vivir y ella me lo asegura porque aquí estoy con el Rosario y este Rosario que regresó a mis manos de la nada imagínate tantas personas que estuvieron en el momento del accidente llegó Cruz Roja Cruz Verde Comando de Salvamento los bomberos policía metieron máquinas hidráulicas y ella llegó después del accidente porque el carro estuvo ahí casi todo el día en que hacían el reporte policial y dice que ella llegó después y después de que toda la gente se había ido todavía seguía Rosario ahí y ella me dijo yo solo llegué a eso y aquí estoy entonces una vez más Dios y la Virgencita me me dan esa como te podría decir esa oportunidad de esa bendición de saber de que por ello estamos vivos así es Billy dudarlo y como siempre decimos por algo estamos todos aquí y que bueno también que este testimonio sirva para para que todos nosotros los que nos están viendo los que nos están escuchando lo tomemos lo utilicemos como creemos que va a ser conveniente porque también después de escucharte cada quien saca sus conclusiones cada quien saca y es un momento de reflexión fíjate más allá de todo creo que tal vez si no lo hemos tenido últimamente esto también lo pueden compartir con alguien más correcto porque no sabemos a quien como decís así como el chico que te escribió en redes a quien le puede servir y tanta gente que ha visto luz con lo que te pasó a vos y no dudo que van a venir más bendiciones y creo que la más grande es que podamos estar conversando que abraces a tus hijos todas las mañanas que veas a Patti que estés con la familia así que gracias Billy por venir y compartirnos todo esto de veras gracias Kevin como lo dije al inicio de la entrevista bueno te quiero como un hermano nos conocemos de años a mi hermano que te puedo decir José te amo brother yo sé que siempre has estado conmigo bueno los momentos de alegría de tristeza de éxito de fracaso siempre tú estás ahí te amo como no tienes idea gracias por nunca dejarme solo y nada a todos aprovechemos el tiempo perdonemos porque así vamos a sanar vamos a ser mejores personas y no nos afanemos en las cosas materiales porque eso se acaba si estás con vida y si estás viendo como mencioné este video esta entrevista es porque estás con vida y aprovecha el tiempo y dale gracias a Dios porque somos millonarios con solo tener vida agradecer también a todos los hermanos lejanos a todos los salvadoreños que sintonizan este programa y gracias por sus oraciones porque tal cual lo dijo José he recibido muchos comentarios de muchas personas que viven en Estados Unidos en distintos lugares y me mandan sus mensajes de sus muestras de cariño y sus oraciones así que muchísimas gracias por esta oportunidad y sigamos siendo mejores personas con la ayuda de Dios privilegio más grande creo que bueno para mí en lo personal ha sido una de las entrevistas más como de horas que he hecho en mi vida que bendición tenerte con vida sabes que te amo mucho hermano y la verdad que como lo mencionaba Kevin Dios ha tocado tu vida para poder ayudar a muchas personas que te admiran que te siguen y que bonito que nos ha seguido esta entrevista bueno vamos finalizando queremos agradecer a nuestra productora Moe Studios la productora que ha sido responsable de la miniserie de las pupusas en Amazon Prime que usted la puede ver ya y puede disfrutar aparte de eso también nos puede seguir en todas las redes sociales acuérdense que nos encuentran como azul y grandes ahí estamos para que también usted pueda seguir nuestro canal en Youtube se pueda suscribir Kevin y podamos ser esta comunidad más grande y poder hacer que todos los salvadoreños nos sintamos orgullosos de los salvadoreños que cada vez entrevistamos y están sentados acá Kevin así es los esperamos escuche en Spotify en Apple Podcast en Google Podcast y todas las redes sociales como ya mencionó José Billy de verdad que que bendición tenerte aquí con nosotros gracias por haber venido y bueno contarnos todo esto de verdad todos los que te queremos a vos a tu familia y como vos lo has dicho estuvimos ahí tal vez no tan cerca pero siempre presentes así en buena hora y cuando ya empecé a correr avísame que nos vamos a ir a correr también a ver si lo alcanzo a mí eso ya va a ser creo que en un mes ya va a andar así como a Billy de bien ya se va a dar muchas gracias a todos y nos encontramos a la próxima Azul y Grandes Podcast fue gracias a Farmacias Value